Padrino, fresas, para mis cornflakes de Kellogg. Concedida. Las fresas son para lo mío. Comparte con todos cornflakes de Kellogg. Su delicioso y sencillo sabor combina con lo que más les gusta. La cajeta para el chá, ¿no? Los plátanos para macer. Cornflakes de Kellogg, el cereal que comparten las grandes familias. Y las pequeñas también.